¡Suscríbete al canal! Como vieron en el tianguis y luego fui a una tienda de segunda y encontré otro montón Y ahora fui a otra tienda de segunda y encontré otra bolsita Así que han sido unos días muy buenos para las bolsitas de cosas de Barbie Así que vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene en esta Y bueno, lo primero es esta blusa Que esta sí me ha salido antes, sí recuerdo que me ha salido antes Este es así, es como transparente, trae una blusa abajo así como de tirantes Esta es original de Barbie, es esta, está muy padre Y luego viene este que nada más dice Made in China Y esta es una blusita más pequeña Este serviría como algo así como para, a lo mejor para Chelsea O sea, por muñeca tamaño Chelsea vaya Viene este que está completamente transparente y es un como vestidito Está bonito O podría ser una blusa, a lo mejor con un topo abajo Este se vería muy padre como blusa Como blusón Viene esta que trae la S, supongo que esta es de Skipper Porque trae la S acá Vean, es como un chalequito Y me encanta este de aquí, está así como que brilloso como tornasol Esto es una pieza más grande Vamos a ver Esta No trae etiqueta, no trae nada Voy a levantar yo creo que un poquito la cámara para que puedan ver bien Porque siento como que está muy cerca si no se ve Vean, viene esta Esta me serviría a lo mejor para Build-A-Bear Tengo unos tiritos de aquí que se las voy a quitar Porque creo que viene cocida mal Vean, trae esto aquí Sí, esto como que no sé por qué lo pusieron ahí Ahí está No sé por qué le habían cosido eso Pero bueno A lo mejor para que le quede mejor alguna muñeca o así Pero creo que esta estaría bien como para Para un Build-A-Bear O para alguna American Girl Para cualquier tipo de muñeca de este tamaño creo que funcionaría No trae marca, no trae nada Pero está muy padre Viene también Una faldita Es así Como de tablones Viene una ¿Qué es esto? ¿Como un chalequito? Sí, un chalequito Este está pequeño Este para hacer de nuevo está pequeño Creo que este sí funcionaría para alguna Skipper o para alguna Chelsea Viene una sillita Viene un perrito Ay, vean este perrito Qué bonito ¿Qué dice este perrito? Dice 0-1 No sé, no sé Pero está muy bonito Vean, eso está perfecto para hacer un perrito para Barbie Creo que yo tengo uno parecido Pero está como que levantado en cuatro patitas Esto está muy padre Y este es como un leotardo Pero de, así como de manga larga Muy bonito Y este También trae la etiqueta de Barbie Y es como una chamarrita Creo que esta es de De Stacy Creo que esta es la chamarrita de Stacy Podría ser No estoy segura Porque para hacer de Barbie La veo muy grande Pero no sé No sé Tengo que checar Viene esto Que es de las Olimpiadas Creo que este es del 96 Ya es cosida Debo coserla Pero esta pieza De hecho Hace unos días Si recordarán En una de las cajitas que abrí Me salió una como medalla Que era del 96 Y creo que es la que va con este De hecho Si no me equivoco Tengo también la pieza Que es de la La mochilita Entonces es de la Barbie Olimpiadas del 96 Y este Es un traje de baño Este está muy bonito Vean Trae así como puras flores Un moño Y trae brillo Este está muy bonito Y este saquito Es así Vean que bonito está este Es como un saquito Pareciera como de Muy navideño No sé si me figura Como muy navideño Está bonito Y Este podría ser un sombrero Creo que este Si creo que este Es un Un sombrerito A lo mejor Trae eso para amarrarse Acá abajo Pero si creo que este Es un sombrero Un gorrito Viene un Pantaloncito Que tengo que lavarlo Pero fuera de eso Está en perfectas condiciones Es este Y viene otro Pantaloncito Que también viene Bastante sucio Y este es elástico Acá arriba nada más Es como blanco O se supone Porque está bien sucio Y vienen algunas ¡Ay! Vean esto ¡Ay! Vean esta taza Esta taza está Súper bonita Esta dice Barbie Y es así como una taza Para el café Esta está genial Esta me encantó Esta Vienen unos Este Zapatos Como para ir de Skating Skating shoes Están padres Un perrito Un perrito Un perrito chiquito Este está bonito Y ya los demás No traen par Vean Los demás no traen par Vienen otros de estos Que sería como para otro set De este Porque son exactamente iguales Pero no Ya no vienen los otros Y vienen algunos Estos zapatitos Y senderios Pero ya no Ninguno de estos Traen par Vean Les voy a mostrar En la bolsa Vean ya estos No traen par Pero igual Les voy a guardar Porque les digo Siempre me gusta guardarlos Y pues de repente A veces me salen O sea Como que el par O así O a veces voy a la tienda De nuevo Y tengan otra bolsita Y los hayan echado En otra bolsita A veces también así sucede Entonces por eso Me gusta guardarlos Para cuando suceda así Pero Así es Estos son Los que me salieron En esta bolsita Por dos dólares Estuvo bien No traía así Muchas muchas cosas Pero creo que valió La pena por dos dólares Definitivamente Mi favorita es esta Me encantó Esta taza Está súper bonita Esta taza Ni no lo sabes Porque dice Barbie Sino que la forma De la taza Está muy padre No sé Me gustó muchísimo Esta definitivamente La voy a poner En la casa de Barbie Y esta va a ser Como que su taza Para su café Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos